El dato del día, el dato del día, de consultas sin salir de casa. ¿Qué elementos debe tener mi niño o mi niña en casa para fortalecer su aprendizaje? Básicos son los ratacitos de madera, es fácil de conseguir una carpintería, ratacitos de diferentes tamaños, de diferentes formas, los pleigo, los lego, que ahorita hay bastante en el mercado y para niños pequeños hay piezas grandes, ¿no? Con mucho cuidado podemos proveerle de las latitas de leche y gloria siempre y cuando no presente ningún filo, este borde filoso, o que puedan presentar óxido, que estén sucias, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de que estos sean seguros, no tóxicos. Agenciarnos de papelotes o de cartulinas y explicarle, la anticipación es muy buena, la explicación es muy buena, ellos nos van a entender, témperas, plumones gruesos, ¿no? Luego tenemos el material manipulativo, ojo, siempre tenemos que tener la presencia del adulto para que pueda estar cuidando la protección, para que no evitar estos accidentes, ¿no? Este fue el dato del día de consultas sin salir de casa de Cuti Balú.